Identidad Artes Escritora de las más reconocidas En este momento y quizás también De tiempo atrás A Nadia López García Que les digo particularmente Es alguien a quien yo admiro y seguramente Muchos de los radioescuchos De las personas que nos están escuchando en este Momento pues están igual De esta admiración Nadia que gusto y que placer Que estés con nosotros el día de hoy Hola Que gusto también por acá saludarles Y venir un ratito a Platicar y pues muchas gracias Por la paciencia Por la espera porque han de saber que Esta reunión Para platicar con ustedes estuvo Cocinándose por largo tiempo Así que muchas gracias por esta invitación Al contrario muchas gracias por tenerte Por tenerte aquí En esta presencia con nosotros El día de hoy quisiéramos abocar Y decidimos hacer este podcast Que sabemos que tienes Una agenda apretadísima pero agradecemos El tiempo también que nos das Para hablar de estas dos temáticas En la cual queremos abocarnos Una sería hablar de tu obra principalmente Y sobre todo como esta obra incide En la niñez En niñas, niños y adolescentes Y como la palabra en realidad Ya sea verbal o a través de la escritura Es una de las armas más poderosas que tenemos Entonces voy a preguntarte En una preguntita que saqué De tu último libro Dorsal Que creo que es uno de los libros más entrañables Para muchos de nosotros De la escritura que tú tienes ¿Cuántas veces podemos ser alguien más, Nadia? Híjole, qué pregunta tan compleja Y a la vez tan bella Fíjate que Dorsal es un libro Que me ha impresionado Así como el mar Que es grande Y de pronto desconocido Los lugares por los que Dorsal Ha navegado Me han impresionado Que ha llegado a lugares Donde yo no pensé Que fueran a llegar Y justamente lanza varias preguntas Como estas ¿De quiénes somos en el fondo? ¿Cuántas veces podemos ser Otras personas? Somos la persona que se refleja en el espejo Somos el nombre que habitamos Somos los recuerdos que tenemos Y creo yo que justamente Cuando hacemos poesía Con adolescencias Con juventudes Es una pregunta Que tenemos todo el tiempo Pero también yo diría Con infancias Y con cualquier persona En cualquier edad de la vida Creo que siempre nos estamos preguntando Por cuál es nuestro lugar en el mundo Por quiénes somos realmente Y creo que al menos para mí La poesía me ha ayudado muchísimo A poder transitar este mundo De una forma quizá Más digna Más amable Más consciente también Y pues un poco pensando Que al menos para mí La palabra tiene que ver Con esta posibilidad De nombrar lo existente Pero también nombrar Lo que nos gustaría que existiera ¿No? En este caso Dorsal Es una historia que pasó Hace muchos años En el norte del país Cuando yo era muy pequeña Me tocó ser una testigo Un poco silenciosa Un poco que observaba Y me di cuenta Que en este país Muchas cosas Quizá no van a tener Una justicia Desde las instituciones O esta justicia humana Pero hay un tipo De justicia poética Que yo creo que Las personas que escribimos Nos aferramos a ella Que es esta justicia De nombrar lo que ha sucedido Aun cuando en el momento Que ocurrió Quizá a muchas personas No les importó Quizá fue algo Que le pasó A una persona migrante Jornalera En un lugar Quizá no No en un lugar Donde vivía Digamos formalmente Sino en un lugar Donde se han nombrado Como los paracaidismos ¿No? Entonces En ese tiempo Cuando sucedió Esta terrible Pues historia No fue sonora ¿No? O sea Sucedió Y la escuchamos La vimos Pero no sucedió Más allá Entonces mucho tiempo Después yo retomo Esta historia La escribo También porque Un poco quería yo Hacer estos pases Estas pases Con el pasado Un poco Con decir Ok Hace muchos años Pasó esto Yo era muy pequeña Quizá mi nivel De acción No fue el Que yo hubiera querido Pero hoy Muchos años después Quizá Mi forma De comprender El mundo Y de alguna forma Hacer este O pedir esa justicia Es escribiendo Esta historia Diciendo esto pasó Esto fue real Aunque no le haya importado A nadie Y sucedió Y creo que es algo Muy importante Que me gustaría Que las personas Que nos escuchan Supieran Que la poesía Tiene que ver Con contarnos Con narrarnos Con decir Quienes somos Con dejar una huella En el mundo De nuestra existencia ¿No? A través de las palabras Entonces yo les diría Hagan poesía Escriban poesía En cualquier lado En una cervelletita En una hoja En su whatsapp Porque creo yo Que la poesía Hoy por hoy Al menos para mí Es como esa pequeña Tabla en la que Te avientas En medio del mar Con una esperanza De poder llegar A una tierra firme Que sea Lo ya nombrado ¿No? Está este Esta frase Que de pronto Nos aparece En Facebook En las redes sociales Que dice Lea más poesía Por favor Que de pronto Nos llega A mí me llega Cada tanto Y es como Un recordatorio A que no precisamente Tiene que ser uno El gran poeta El gran escritor Para leerla O darle una palabra En esta cadencia Que requiere la poesía Sí, por supuesto Y yo creo que También También me gustaría Un poco decirles Aprovechar este podcast Que muchas veces Hemos pensado Que la poesía Es algo Alejado O algo Este Difícil Quizá porque Un poco hemos crecido ¿No? Pensando que la poesía Es algo que Usa palabras Muy rebombantes Muy rebuscadas Pero en realidad Yo creo Fielmente Que la poesía Tiene que ver Incluso con la mayor De la transparencia En el lenguaje ¿No? Entonces acérquense A la poesía La música También es una forma De poesía Dialogar con alguien También es una forma De poesía Y todos los días Estamos llenos De actos Con una potencia Poética tremenda Que a veces Solamente falta Poner un poco De atención Y decir Claro Ahí están ¿No? O sea Yo por ejemplo De Michoacán Recuerdo mucho Los O sea Diferentes Platillas Pero uno De los que me encantaron Fueron los chepos Cuando se abren Y ese olorcito Ahí ya está Un acto poético ¿No? Claro Pienso en esta misma En esta misma Pregunta Que lanzamos Como detonante En tu sentir Cada vez que Te vuelves Alguien más En el sentido Figurativo Real No lo sé Cuando tu obra Ha llegado Y está llegando A diferentes países ¿Qué pasa con esa Nadia Que estuvo En esos campos ¿Qué pasa con esta Nadia Que fue escribiendo Esos sentires Del campo De las vivencias Y que de pronto Ya hay un libro En Europa Ya hay un libro En Estados Unidos Ya llegó a una universidad Y que más allá De la presencia Del libro Es la incidencia Que tiene el libro Y como la gente Quienes la leemos Y quienes no han tenido Oportunidad Por favor Por comprenlo Acérquense a leerlo Como esa transmisión Que tú tienes Como nos va llevando Pero que pasa Con esta Nadia Que va Abriendo fronteras Ya en los límites Imaginarios Que el libro Está atravesando Totalmente fronteras Tu obra Pues fíjate Que todavía Es para mí Algo bien Increíble La verdad Es que Yo agradezco Mucho a las personas Que en diferentes Países También instituciones Que de pronto Pues me escriben Que quieren traducir Un libro O unos poemas Y yo les digo Pues por supuesto Y me parece Como una suerte Yo digo De creación De puentes Que de un idioma Se puede llevar A otro O sea Yo por ejemplo Como No sé Si sepan Para quienes Nos estén escuchando Yo aparte De escribir en español Escribo en otro idioma Que es un sabi Y también pues Creo esos puentes Entonces digo Cuando por ejemplo Alguien traduce La obra A no sé Al griego Al bengalí O otros idiomas En los que El inglés Inmediato Que muchos tienen Digamos Sí El inglés mismo Francés O idiomas Que han estado Traduciendo mi obra Yo pienso mucho En estos puentes Que se van creando Y que de alguna forma Hace que un contenido Llegue a otro Universo lingüístico A través de Esa traducción Que se haya hecho Entonces Pues de pronto Por ejemplo Han traducido Algunos poemas Míos al chino Y yo por ahí Escuché un video De una poeta Que los leyó Y yo decía Guau O sea Me parece increíble Que algo Que tú dijiste Se esté diciendo En otro idioma Y pues a mí En general Me interesa mucho La traducción Porque creo que Es imposible Que algo pase Completamente entero A otro idioma Entonces lo que pasa Son imágenes No pasa al 100% La obra Entonces me interesa Mucho justo Como decir Qué fue lo que se tradujo De lo que se escribió Entonces bueno Muy contenta También De estas traducciones Que permiten Que nos lean En otros espacios Y pero Tú te conviertes En alguien más En ese sentido Cuando escuchas Tu obra En otros idiomas Tomando la pregunta Como detonante Digamos La pregunta Que está en tu mismo Libro de Rosal O sea Te conviertes En alguien Y vas a decir Ah soy yo O no sé Sí Yo creo que Todo el tiempo Todo el tiempo Y justo en estas Traducciones Yo pienso que O sea Eres tú Y a la vez No eres tú O sea Por ejemplo Ahora estoy Justo con Soy Galatic Que es una traductora Al griego Que está traduciendo Un libro mío Y de pronto Ella me O sea Ella me Yo Hace tiempo Me leyó un poema Y yo decía O sea Sí soy yo Pero tampoco También ya no soy yo Ya es Ya es Soy Ya es otra persona Y es otro idioma Entonces Creo que Algo que a mí Me hace como mucho No sé qué Antártir Me hace mucho ruido Es pensar en eso En que de pronto Uno se va desdoblando En otros idiomas En otras personas Y creo que también Eso es parte de la literatura Yo por ejemplo Me gusta escribir Pero también Me fascina leer ¿No? Entonces Hay un poeta Que yo leo Desde hace muchos años Y me gusta mucho Regresar a él Que es Álvaro Mutis ¿No? Que fue un poeta colombiano Que justo Bueno Acá en donde estoy Acaba de caer Un tormentón Lo cual celebro Porque hemos tenido Mucha sequía Y hay un poema De él Que me encanta Que se llama Grieta matinal Y constantemente O sea Casi casi Me lo sé casi De memoria Y vuelvo a él Una y otra vez Y yo siento Que cuando leo Este universo Que Álvaro Mutis Creo Siento que a la vez Parece que soy yo O sea Que lo estoy volviendo A crear Cuando lo leo En voz alta Entonces Pienso que también Uno Se desdobla mucho En las personas Que leen Entonces Digo Hace ratito Mientras yo leía Este poema De Álvaro Mutis También yo era Álvaro Mutis No lo digo Con ningún tipo De soberbia Ni pretensión Sino decir Que uno entra Digamos A ese universo Y participa de él Y pues yo es lo que Espero que pase Con las personas Que se acerquen A lo que escribo Que puedan entrar A este universo Y participen de él Y que también Se lo apropien Claro Habíamos decidido Hacer también Este podcast Te cuento un poquito Recontextualizando Porque estamos Justo en la semana Del Día Mundial Del Libro Este Estamos en el mes De la niñez Y considerando Tú este acercamiento Que tienes En estos desdoblamientos En En Romper Fronteras Imaginarias Y no De las establecidas Entre otros países También están Las niñeces La niñez Las infancias Las niñas Niños Adolescentes ¿Cómo se puede Acercar La literatura A estas niñas Niños Adolescentes? ¿Cómo Cómo crear Estos puentes Para que ellos También se apropien De una nadie Y ser ese Alguien más? Yo creo que justo Para mí Por ejemplo Cuando me preguntan Tú te consideras Escritora Y digo Pues me cuesta Me cuesta Decir Que sí Porque Hemos crecido Un poco Yo creo que Históricamente Las mujeres Hemos crecido Como dudando Un poco De nuestra obra Y de lo que hacemos Entonces Es algo Con lo que Estamos luchando Entonces yo siempre Digo Que yo me considero Más tallerista Y tiene que ver Con dos cosas Una Es que A mí Gran parte De lo que yo hago Es dar Talleres Con infancias Y adolescencias Y dos Tiene que ver Con que yo creo Que para muchas personas El libro Es un punto De llegada Para mí Es un punto De partida Porque El libro Por sí solo Qué bueno que existe Pero para mí Que se completa Ese círculo Digamos Cuando hay alguien Que acompaña A otra persona En esa lectura Entonces Por ejemplo Los libros Que he escrito Yo creo que Casi todos Han estado presentes En círculos De lectura Pero también En talleres Por ejemplo Ticuchica del Tren Que es un libro Que tengo Para infancias Pues yo No sé cuántos talleres He dado En escuelas En preescolares Con este libro Y pienso que Un poco La poesía Para mí es esa Es poder Hacerla audible Con las propias Comunidades Ahora Justo les doy La primicia A ustedes Que va a salir Próximamente Con Editorial Almadía Un libro Que está solamente En español Que se llama A dónde van los árboles Cuando duermen Y es un libro Bueno Ahora sí que dijeran Si no se echa flores Una pues quién Pero es un libro Que me encanta O sea De principio a final Porque habla Sobre los árboles Pero también habla Sobre aprender A despedirnos Que a veces En las infancias No se habla No se habla mucho Cerca de los duelos Que viven En las infancias Entonces este libro Un poco aborda Ese tema Entonces pienso eso Yo ya quiero Que salga el libro Porque ya quiero Ir con muchas niñas Y con muchos niños Y comenzar a leer Poemas con ellos Y con ellas Y comenzar A poder nombrar Aquellas despedidas Que son dolorosas Pero que es necesario Hacerlo Necesario comprender Que como humanos Somos Somos finitos Nos vamos a acabar En algún momento Pero que no acaba O sea En realidad acaba Un cuerpo Pero no acaba La persona que somos O sea Seguimos siendo A través del tiempo Y a través del recuerdo De las personas Entonces Para mí Justo Esta poesía Digamos Estos puentes Que creamos Con las infancias Si tiene que ver Directamente Con leer con ellas Yo de pronto He conocido personas Que hacen literatura O poesía Para infancias Y de pronto Me sorprendo mucho Que nunca han dado Un taller Con niñas Y con niños Y digo Guau No sé cómo Hacen estos libros Porque para mí Si es imprescindible Dar taller Con infancias Porque de otra forma No entiendo La escritura Que podamos hacer Con y para ellas Entonces Yo pienso un poco En eso Como en estas En estos puentes De poder hacer Audible la poesía A partir de compartir Un libro Desde una lectura En voz alta Por ejemplo Desde un taller De poesía En el que ellas Y ellos también sepan Que también pueden Hacer poesía Claro ¿Qué tan difícil es Precisamente al dar Algún taller A la niñez ¿Qué tan difícil es Que se tome La poesía En el sentido De cómo nos han dicho La poesía Que solamente es Para la gente culta Por ejemplo Y que entonces No la podemos leer Y por ende No la podemos hacer ¿Qué tan difícil es Acercarla A la niñez? Fíjate que En realidad Es muy sencillo O sea Muy sencillo En el sentido Que yo creo que Justo Cuando vamos Creciendo Yo me doy cuenta Que vámonos Como prejuiciándonos Porque justo Nos han enseñado Que la poesía Es algo elevado Difícil Palabras Reimbumbantes Para una élite Exacto Para una élite Pero Pero hacer un taller De poesía Con niñas Y con niños Para mí ha sido Sencillo Pero no fácil ¿No? O sea Sencillo En el sentido De que Las infancias Están muy prestas Tienen un lenguaje Muy Muy transparente Que creo yo Que conforme Vamos creciendo Ese lenguaje Se va un poco Atrofiando ¿No? Si se me permite La palabra Porque cuando Yo O sea Tengo experiencias Con niñas Y con niños Que entienden Perfectamente Por ejemplo Cómo hacer metáforas ¿No? O sea Porque creo yo Que viven directamente La metáfora ¿No? Nosotros ya Grandes usamos La metáfora Como un recurso Lingüístico Pero cuando son niñas Y cuando son niños Me acuerdo mucho De un taller que di Y un niño decía Me siento ligero Como nube ¿No? Y para mí Esto me parecía Un verso Entero ¿No? Y yo le decía ¿Por qué dices Que te sientes ligero Como nube? Ah bueno No porque las nubes Están en el cielo Quiere decir que no pesan Y yo hoy Me siento ligero Como nube Y yo decía Ah perfecto ¿No? O sea Saben Sin cuestionarse Tanto Si estaban O no haciendo poesía Sino que simplemente Usaban el lenguaje En una forma más transparente En una forma más transparente Que podían Y eso está muy ligado A la poesía Cuando crecemos Nos parece muy ilógico Decir Me siento ligero Como nube ¿No? Porque decimos No o sea De pronto Quizá usamos Esta frase ¿No? Que ya es muy popularizada Que es me siento ligero Como pluma ¿No? Pero yo decía Qué interesante Que este pequeño ¿No? Este Se pone a ver el cielo Y este Estábamos haciendo Un ejercicio En el que se acostaban Y veían el cielo Y decía Me siento ligero Como nube ¿No? O sea Porque fue lo primero Que vio Y lo relacionó A su estado Digamos Físico Pero también anímico Entonces para mí Ha sido muy sencillo Digamos Poder trabajar La poesía Con infancias Más bien A quienes hay que convencer A los papás Las mamás Los maestros Las maestras De que De que la poesía En esa edad Es súper potente Y que hay que aprovechar Esos años Porque son los años En donde el lenguaje Siento yo Está más libre ¿No? Está menos Menos Este Yo creo que a veces La lógica nos rompe También el poder Hacer poesía ¿No? Porque decimos Ah, esto Esto como ¿Cómo puedo decir Que este No sé Que el Que el musgo Puede ser como una piel De los árboles No suena ilógico No, no suena ilógico Es lo más lógico Que existe en el mundo Entonces Al menos a mí Sí me gusta mucho Hacer poesía Contigo Porque Creo que todos Los oficios A lo que nos dedicamos Son tan loables Y se puede vivir De ellos No es de que Si el niño Va a escribir poesía Y se convierte En un gran Escripción Se va a morir De hambre También tiene que ver Quizás un poco Con ese estigma ¿No? Como la poesía ¿Para qué te sirve? ¿No? No sé No sé ¿Qué opinas Al respecto? Sí Yo creo que Justo Ayer No Antier Perdón En la fiesta Del libro Y la rosa Que se hizo En la UNAM Me preguntaba Una maestra Yo di un taller De fanzina Y poesía Para adolescentes Y jóvenes Y una maestra Que rebasaba un poco La edad Pero me dijo Por favor Quiero entrar Yo dije Claro Véngase al taller Porque me dijo Quiero replicarlo Con mis alumnos Dije Por supuesto No pueden venir Sus 40 alumnos Pero usted Véngase Toma el taller Y lo replica Y en algún momento Ella me decía Que ¿Qué respuesta Podría darle A un chico Que quiere dedicarse Que quiere ser escritor Y yo le decía Que Que bueno Que hay que ser Muy verdaderas Y verdaderos Y decir Que dedicarse A la literatura En este país Sin provenir Quizá De una familia Literata Sin quizá Tener Ciertos apellidos Es muy complicado ¿No? Y hay que decirlo Que Que hay toda una ¿Cómo decirlo? Todo una Todo un círculo Digamos ¿No? De validaciones Que Que se ocupan Para que tú puedas Por ejemplo Ser alguien Publicable ¿No? Es muy difícil Si lo es Pero yo le decía A esa maestra Yo tenía Cero Cero posibilidades De ser alguien Que ya tuviera Dos, tres libros Publicados Que hubiera tenido Oportunidad De viajar a otros países Con su poesía Y se ha logrado ¿Por qué? Porque las personas Han recomendado Mi poesía Casi casi De boca en boca Y eso es porque Cuando tú escribes Yo al menos Yo pienso Tienes que escribir Con la mayor sinceridad Que puedas Y honestidad Y eso creo Que puede ser Tu gran Palanca En el mundo ¿No? O sea Hay personas Que no tenemos O sea Yo no tengo Agente literario Sé que muchas Escritoras Contratan Una persona Que es su Agente literario Yo no tengo Esa posibilidad De hacerlo Yo no estudié Letras Leo un montón Pero no estudié Letras Nadie de mi familia Se dedica a la literatura Es más Yo crecí En el norte del país Con una familia Que se dedicaba A la pizca de fresa ¿No? O sea Algo súper alejado A la cuestión literaria Y ¿De qué escribo? Escribo de eso Escribo de las migraciones Que hicimos Escribo sobre mi pueblo Escribo sobre O sea Digo ¿Sobre qué voy a escribir? Sobre lo que he vivido Y yo creo que las personas Reconocen eso Y Y eso les hace sentido En el mundo Y comienzan a compartir Entonces le decía yo A esta maestra Yo creo que hay que ser Muy sinceros Y hay que decir que Es muy difícil pagar la renta Dedicándote a la literatura Pero No es imposible O sea Creo yo que Que se puede hacer Por supuesto que se requiere Muchísimo trabajo También creo yo Que hay muchas Justo Yo le decía a esta maestra O sea En un día De No sé De las Diez horas Que estoy activa Quizá Solamente una Dedico a leer Y a escribir Y las otras nueve Son en actividades En torno al libro O sea Es decir Un podcast Una entrevista Un artículo De un taller O sea Hice muchas actividades En torno a la lectura A la escritura Y al libro Que de alguna forma Sostienen el poder Escribir una hora ¿No? Sin preocupaciones Ni Ni este Ni nada ¿No? Entonces Por supuesto que es Muy complicado Sí Es muy complicado Pero no es Completamente difícil Y yo creo que La cosa aquí es apasionarte ¿No? Si algo te apasiona Sucederán las formas Para poder Publicar Crear Y también pues Yo pienso que Hacer una red De personas Que te sostengan ¿No? Yo tengo una Una pareja Que pues prácticamente Cree en mí ¿No? Y eso es muchísimo Porque entonces Yo tengo una libertad De poder crear Y decir Bueno Ahora no me voy a Preocupar de esto Porque me voy a Dedicar a escribir Entonces también Rodense de personas Que les animen Que les alienten Que les aconsejen Que bueno Que estén ahí ¿No? Un poco sosteniendo También Ok Pues muchísimas gracias Algo más que quieras agregar Nos hubiera encantado Que nos leyeras algo También para Redondear esto Y que se animen Las niñas Niños adolescentes Y no tan niñas Todos los adultos Somos personas Capaces de De leer Escribir La cosa como tú mencionas Es apasionarnos Y no soltar Esa pasión Que nos mueve Claro Voy a leerles Un poema Del libro dorsal Es un poema Muy chiquito Es un poema Que forma parte De la primera parte Del libro Así que Ahí voy Se llama El poema Se llama Dos Dos De día La casa respiraba Un olor A leche recién hervida A sábanas recién lavadas De noche El viento Se balanceaba En la tierna respiración De las palmeras En el suave latido De los pájaros nocturnos En la voz de mi padre Que preguntaba Todas las noches Por el ombligo De sus dos hijos No hay destrucciones Pequeñas Cualquier derrumbe Es muerte Desparramada Boca abierta Herida paralela En una sola carne ¿En qué momento La marea se puede llevar Todo el amor De un padre? Y cuando se terminen Y cuando se terminen Las palabras ¿Quién contará Nuestra historia? Ese es el poema Dos Del libro Dorsal Muy bien ¿Dónde puede Finalmente Dónde puede Las personas Acercarse a tu obra Para que puedan adquirirla Leerla Más allá Que puede Quizás saber Algunas cosas En internet Seguramente Está en Varias librerías No sé si tengas Por ahí el dato Para que se acerquen Las personas Y lo puedan adquirir Sí Mi obra La pueden encontrar En Editorial Almadía Está en el Fondo de Cultura Económica Y está en Plural y Ediciones Allí en Morelia En Michoacán Seguramente van a poder Encontrar la obra En librería El Traspatio Y también En el Fondo de Cultura Económica Y también En el Educal Entonces por ahí Seguramente van a encontrar Algunos ejemplares Y por supuesto Pueden poner Nadia López García En internet Y van a encontrar Varios poemas Ya sea en español O también de forma bilingüe Que están disponibles Para su lectura Muy bien Pues Nadia Un placer Todo un placer Que hayas estado Con nosotros Nos quedamos Y estamos atentos Atentas A este libro Que nos mencionas A dónde van los árboles Cuando duermen Y qué bueno Que nos lo menciones En esta primicia En el Día de la Tierra Así que justo Queda como anillo al dedo Y esperaremos Cuando salga Totalmente Muchísimas gracias Alma Y pues muchas gracias A quienes nos escucharon Y pues sigamos leyendo Sigamos compartiendo Sigamos haciendo historias Muchísimas gracias A todas A todos Que nos escucharon A nombre del equipo El Centro de Documentación Y Investigación De las Artes Y la Secretaría De Cultura De Michoacán Les agradecemos Y les esperamos En un nuevo episodio Muchísimas gracias Nadia Hasta la próxima Gobierno de Michoacán Gobierno de Michoacán De Michoacán